y volver a hacer otra temporada, pero bueno, yo no digo que ya se acabó por siempre, a lo mejor en un futuro volvemos a hacer otra temporada, desgraciadamente pues ahora ya... Definitivamente también sin Doña Cuca que... No va a ser lo mismo, sin nuestra querida Carmen Salinas no va a ser lo mismo definitivamente, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos depara el destino. Por ahora, yo creo que por lo que queda, o sea, por todo este año, pues no va a ser posible a lo mejor... Pero sí hay probabilidades de hacer una temporada, obviamente, pues con estas modificaciones. Pues sí, siempre está abierta la posibilidad, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Oye, ¿cómo has visto a tu amigo Cuauhtémoc Blanco? Ya ves que ahorita anda en el mero mitote. Ah, sí, lo sabía. ¿Sabes que tus relaciones con el narco? O sea, la política obviamente, pero pues ya ves que está muy de moda el tema de... Claro, pues mira, es un tema que no me gustaría opinar, la verdad, este... Yo lo conozco, he convivido con él, en algún momento convivimos mucho, este... lo quiero bien. Entonces, pues mira, ya. Eso es muy aparte a lo que él... las decisiones o lo que él esté haciendo, bueno, pues ya cada quien... Yo... son temas que me gusta mejor estar como muy aparte, ¿no? ¿Cuándo inicia la gira de Chavos Rucos y qué ciudades estarán en Estados Unidos? Pues en todos Estados Unidos, vamos a estar... empezamos... el primer fin de semana estamos en Texas, en Dallas, en Houston, luego nos vamos a Los Ángeles, vamos a Chicago, ¿sabes? Vamos... donde haya mexicanos, donde haya latinos, ahí vamos a estar haciéndolos reír. Y más... hoy... creo que más que nunca queremos un poco de esparcimiento con todo lo que hemos vivido, con la pandemia, con el encierro, con todo. ¿En México? ¿En México? ¿En México? Seguramente estaremos aquí para mediados de año haciendo la gira, aquí, mi querido Diego. ¡Qué bárbaro! Pues ya estaremos esperando entonces la invitación, querido Diego. Ya, para que vayan. ¿Para la boda también? Ahí está el trozo, quedan quitados, ¿no? Exacto. Gracias por todo, muchachos. Porque ahí, como lo ves, ahí ya tiene las tres... ¿Las qué? Ya tiene las tres vacunas, el negro. ¿Ah, sí? Incluye la belga. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El penetrón. ¡Ay! Entonces yo se la sepa, güey, por si quieres... ¡Ja, ja, ja! O Micron y penetrón. ¡Ay! ¡Ja, ja! Ojalá y no me besa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, bien!